Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y el día de hoy, como pudieron haber visto hace unos días atrás, subí lo que vendría siendo la intro de la nueva temporada de Bendy's Reboot Donde por fin se nos da un primer vistazo a lo que vendría siendo el nuevo alienígena, o mejor dicho, el alienígena del pasado de Alien Force, G-Tray En primer lugar o primeras impresiones, al momento en el que yo lo vi, aparte de estallar de la emoción y sentirme totalmente realizado y conforme, comencé a analizar lo que vendría siendo este nuevo diseño de G-Tray La existencia de G-Tray en el reboot se teorizaba hace aproximadamente 4 meses, cuando la página, o mejor dicho, el canal de YouTube de Cartoon Network, gringo, vendría siendo el de Estados Unidos Publicó información sobre nuevos episodios de Bendy's adjuntando una imagen de todos los alienígenas, pero en esta imagen no se encontraba insectoide Y ocupando su puesto, se encontraba una silueta de una forma bastante similar, peculiar o conocida La que posteriormente, de un cuantos par de teorías, o mejor dicho, ninguna teoría porque era super obvio, se trataba de G-Tray Y eso significaba que G-Tray iba a volver a la serie, iba a volver en temporadas posteriores, seguramente en la próxima, o en esta misma, que es la temporada 4 Que es la que se estrenará en 2020, aunque ya estrenaron su primer capítulo, que vendría siendo el capítulo debut de G-Tray Aún no nos explican cómo se origina este nuevo reloj, ni cómo Ben lo obtuvo, simplemente nos dan a conocer a este nuevo alienígena Su origen, en cierto modo, la primera transformación de Ben en este alienígena Y cómo se transforma en él para pelear contra Tim Esto dio en su totalidad opiniones divididas, aunque la mayoría de personas estaban felices por este nuevo fichaje en el Omnidrix Tipo, por fin un alien que les encanta, un alien que nos gusta, que esperábamos, etcétera, etcétera Pero también está el típico comentario que dice, no me termina de convencer Al principio, cuando yo vi por primera vez a esta alienígena, o la imagen de esta alienígena, yo dije Siento que algo no calza, seguramente son los colores, ya que este nuevo G-Tray utiliza una paleta de colores que no estamos acostumbrados a ver en el reboot Ya que, bueno, ustedes saben que todos los alienígenas en la intro, que es lo que subió mi mente Y que ya está borrada cuando vean esto Que todos los alienígenas aparecen al principio junto a su número ¿Qué vendría siendo la intro de este reboot? Bien, pues G-Tray sobresale mucho de este fondo y sus colores no son totalmente parejos, por decirlo de cierto modo O no calzan del todo bien con esta intro, lo que produce que G-Tray se vea un poquito extraño También puedo notar yo, que a simple vista de la intro, que es mucho más, ¿cómo decirlo? Cartoon, en el sentido de que su cara no está tan definida como podría serlo Sino que más bien es como una cara más cartoon que logra expresar o explicar ese momento, o ese chiste Ese chiste que es como el detonante de las nuevas series de hoy en día Que es como, ah, tiene cara chistosa, entonces vamos a ampliarlo para el uso de chistes Que es como lo frecuente que hacen estas series de hoy en día De Clarence, de... bueno, creo que las chicas superposes no existen Pero bueno, las series de hoy en día de Cartoon Network o las series animadas en general Que se encargan de darles un poco de entretenimiento a la juventud de hoy en día En cuanto a primera impresión en general en la serie Podemos darnos cuenta de que Ben se tiene que enfrentar contra Tim Y que necesita un alien volador Ya que Tim se encontraba con una especie de polilla gigante En el caso que necesitaba un alien volador y él se recordó a insectoide O sea, recordó a insectoide, pero se dio cuenta rápidamente que ya no lo tenía Eso es algo bastante curioso porque yo me doy cuenta que Ben cuando se da cuenta que era de un alien Ni siquiera da tantas veces vuelta el dial Sino que simplemente dice, no lo tengo, como si él ya supiera dentro de sí que alienígenas tienen y cuáles no tienen El caso es que después de insectoide se dio cuenta que necesita un alien volador Y aparece la silueta de G-Tray Él, totalmente desconociendo que alienígena era, lo elige porque ve que en su silueta salen alas En cuanto a la transformación de G-Tray o la animación de transformación Considero que es una de las mejores del reboot y que me gusta bastante Yo supongo que van a emplear uso de diversas transformaciones, no siempre la misma Y eso le va a dar un poquito un toque de variedad, le va a dar como más Más emoción de saber cómo va a ser esta nueva transformación Y no simplemente, boom, que salga color verde y aparezca transformado Sino que hay que ver cómo ven, cómo que empieza a enrollarse, cómo le salen las alas Cómo posteriormente le pega al piso y termina saliendo G-Tray Que bueno, su debut me di cuenta que es bastante parecido al de un mongosaurio Porque empieza a dudar y a decir nombres A decir nombres al azar, cuál podría ser el nombre que le podría poner a este nuevo alienígena Para posteriormente decidir junto a Wen que sería G-Tray Y otra cosa que quiero destacar para posteriormente ver el diseño Es que este G-Tray es muy alto Digo, Ben y Wen tienen un tamaño bastante similar Pero en estas imágenes o en estas ilustraciones O mejor dicho, en este capítulo G-Tray se ve sumamente más alto que Wen Siendo prácticamente como 3 Wen de altura Y eso es bastante Sería uno de los alienígenas más altos si no me equivoco Porque creo que ni siquiera Fuego tiene tanta diferencia de altura Ni 4 brazos Es más de ancho que de altura Bueno, termina empujando a Ben Y Ben termina atacando a Tim Obviamente al ser un alienígena nuevo Ben no conoce del todo sus habilidades Y comienza a fallar El término, por decirlo así Cómo empieza a volar O sea, como es un alienígena nuevo No controla del todo sus habilidades Y eso es totalmente entendible Pasado un rato se da cuenta que G-Tray puede lanzar rayos por sus ojos Que eso vendría siendo el ataque o la habilidad que tenía G-Tray desde siempre Y también que puede lanzar rayos desde su cola Y que puede planear Eso es algo bastante exquisito de saber Porque no eliminaron ninguna habilidad ni ningún ataque Sino que mantuvieron todo como era originalmente Si algo me molesta un poco Es como Ben termina de manejar esta alienígena En el sentido de que, bueno Igual es su primera transformación Y obviamente no va a ser un as Utilizándolo Pero de todas formas Siento que Teniendo insectoide y un alienígena de volador Y luego G-Tray Y no poder controlarlo correctamente Me da un poco de duda en el sentido de Ben realmente está aprendiendo esto o no Ahora echaremos un pequeño vistazo a su diseño Y lo compararemos un poco con su diseño original Que me viene siendo el de Alien Force Similitudes Bueno, la paleta de colores es muy similar En el sentido de que, bueno Tiene rojo, tiene amarillo y tiene negro Ya Obviamente no son los colores exactos Porque el El Reboot y Alien Force Tienen paleta de colores Bastantemente distintas Pero yo me refiero a que la tonalidad Es muy similar O que mejor dicho Mantuvo sus colores originales ¿Qué podemos encontrar de distinto? Podemos encontrar que este G-Tray del Reboot Tiene una especie de aro Bueno, la mitad de un aro Medio círculo En su pecho Que es de color negro Con una línea amarilla Y tiene la unitrix ahí Que a diferencia de la versión de Alien Force Simplemente tiene como una especie de manchitas Es como un No sé mi círculo Pero son manchas Son como Rayos El caso es que este lo tiene mucho más Definido Por decirlo así Y no tan al azar Como lo tenía el de Alien Force A mí me gusta bastante Le da un toque bastante Lindo Le da un toque bastante elegante En cuanto a los ¿Cómo se podría decir? A los cachos De que tienen la cabeza Le voy a decir cachos No recuerdo el nombre específico En este momento Pero le voy a decir cachos En cuanto a los cachos De su cabeza Podemos notar Que ahora son de un color anaranjado Y no son de un color amarillo Como lo eran en Alien Force Que eso es algo común Igual si lo hubieran puesto amarillo No hubiera No se hubiera visto tan mal Se ve bastante bien A mí me gusta este G-Tray Siempre G-Tray me gustó mucho Y objetivamente Es uno de los aliens Que más me está gustando del Reboot Y yo ya quiero su figura El caso es que También tiene Una especie de muñequeras negras Tiene manchas negras En las muñecas Y su cara Que es algo de lo que más O sea lo que la gente más criticó En base a lo que yo compartí Lo que yo vi Que su cara ahora parece Deforme en cierto modo Que no tiene Forma No está definida Que está muy random Yo como expliqué anteriormente Yo creo que esto se debe O se origina Debido a que Las series actuales buscan Ese chiste En base a la imagen En base a mostrar Una expresión O en base a que la persona Por decirlo de cierto modo Ponga caras extrañas Que es algo que En el Reboot se frecuenta mucho Y yo creo que si hubiera sido Un G-Tray de Alien Force O mejor dicho Con una boca O una expresión de Alien Force No hubiera logrado Este mismo resultado De una manera Como la va a lograr Este mismo Y bueno chicos Esta ha sido Su pequeña revisión En lo personal Yo opino que El diseño de G-Tray Está 100% Realizado Está bastante bien Es agradable a la vista Puede generar risas En el sentido De expresiones faciales Que es lo que Hoy en día Se maneja mucho Tiene buenos colores No se alejaron Del G-Tray original No alejaron Los poderes de G-Tray Y seguramente Este G-Tray Puede tener Muchas más habilidades Que el de Alien Force Es bastante alto Tiene su propia forma Omni-Kicks Que por cierto Las formas Omni-Kicks También se estrenan En esta temporada Y seguramente Después traigo un video Hablando de las formas Omni-Kicks Que ya se han mostrado Pero bueno Este ha sido el video Por el día de hoy Espero les haya gustado El regreso de G-Tray Me gustaría que en comentarios Me dijeran Que opinan Sobre este fenomenal Y legendario regreso Porque G-Tray No estuvo en Omniverse Y volvió el reboot Y eso me alegra mucho Porque era uno de mis alienígenas Preferidos Y favoritos Así que Sin nada más que decir Espero les haya gustado Este video Y muchas gracias A todos por confiar nuevamente En mi Como su fuente de información De Ben 10 Así que Si eres nuevo Y llegaste a este video Por información Te invito a suscribirte Al canal Para no perderte Ningún contenido Porque saben Que día a día Trato de informar Sobre novedades de Ben 10 Así que eso Un saludo Y hasta la próxima Adiós Y hasta la próxima Chau